Macri fue a visitar al lagarto y la pasó muy mal. La verdad que uno no quiere pensar mal, pero hacen tan mal las cosas... Esperen, nos informa que no fue tan, tan, tan así, ¿eh? ¿Cómo le va, Mauricio? Buen día, lagarto, buen día. Muy bien. ¿Qué le iría estar de vuelta acá? Bueno, hace como dos años, un año y medio por ahí. Sí, por lo menos, por lo menos que no pasábamos por acá. Vine otras veces, pero no pude venir a visitarlos. Pero veo que se fue para arriba, ¿eh? ¿Eh? Sí. El día que fui, gané un bolichito, le entré una cosa. Sí, hijo. ¿Cómo? Yo dije, me equivoqué, dije, no, llegué a Hollywood, dije. La verdad que lo tuvieron entre las cuerdas con preguntas comprometidísimas. Previamente han tenido que estudiar y leer. Lagarto, como hombre del deporte, que Mauricio Macri ya lo tiene en su fila a nuestro amigo el Nene Comiso. Ajá. Y me parece que lo suma Baldassi también. Ah, también. Mirá vos. Está con ganas, Baldassi. Está con ganas. Sí, la Conexia. La Conexia está con ganas de meterse. Y la verdad que a mí me gusta, ¿no? Buena televisión argentina. Aprochamos para preguntarle por su bebé, ¿no? Por la reinita de la casa que es Altuña. La hechicerita. Lo tiene como loco, ¿no? La hechicerita. Me tiene loco. A mí el momento más importante de mi vida, que es el que me conecta de vuelta para bajar a la locura, porque la capital se vive en la locura todo el día. Che, Mauri, en la próxima visita pasá por mentes salvajes, que te vamos a tratar bárbaro. Hay que pedir garantías. Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. Digáte, ¿cómo estás? Pero sí o no, ¿es así o no? Me dijeron que iba a hacer un reportaje más de la vida y no tan político, porque estabas copado con la política. Me copé, sí, ¿viste? No, 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 no.